Hola a todos, soy Nicole y hoy vamos a hacer tartaretas de masa sablé, rehenas de frangifán y crema de lima. Para la masa sablé necesitamos 150 gramos de harina tamizada, 75 gramos de azúcar, un pelisco de polvo de hornear, media naranja rallada, 75 gramos de mantequilla ablandada, una yema de huevo y una cuchara de agua fría. Vamos a mezclar los ingredientes y vamos a hacer la masa de las tartaretas. Ponemos la harina y el azúcar y el polvo de hornear, la ralladura de naranja, la mantequilla y el huevo y la cucharadita de agua fría. Y vamos a amasar hasta que se mezclen los ingredientes. No tenemos que amasar mucho, solo hasta que se incorpore la harina con la mantequilla y los restos de ingredientes secos. Intentamos hacer una bola para que no amasemos mucho, que así nos sale la masa más suave. Vamos a extender la masa de 2 milímetros de grosor y vamos a meterlo en el frigorífico una hora. Para que sea más fácil de extender la masa, vamos a cubrir igual la masa con un papel de horno y vamos a extender fácilmente. Ya hemos extendido la masa y ahora vamos a meterlo durante una hora en el frigorífico. Ahora para el frangipán necesitamos 120 gramos de mantequilla, dos huevos, 120 gramos de almendras molidas, una cuchara de ron oscuro y 120 gramos de azúcar blanco. Mezclamos la mantequilla con el robot con mucha fuerza. Y ahora vamos a añadir los huevos de uno a uno. Vamos a añadir el segundo. Ahora vamos a añadir el azúcar. Ponemos mitad. Y luego la otra mitad. Mezclamos hasta que se disuelva. Y ahora la harina de almendra. Y ahora añadimos el ron. Ya tenemos la masa de frangipán hecha y lo vamos a reservar. Hemos sacado la masa del frigorífico y ahora vamos a cortarla con un cortapaso y ponerla en la bandeja de tartaletas. Cuando sacamos la masa del frigorífico está un poco dura. Cortamos las tartaletas y las dejamos un poquito para que se ablandece para poder cubrir y el fondo de la bandeja. Mientras vamos a rellenar las otras tartaletas con el frangipán. Hasta la mitad. Que cubre la tartaleta la mitad. Vamos a colocar en la bandeja las tartaletas. Ahora que están blanditas se coloca mejor. Si no se rompe. Mira, me se pasó con este. Pero bueno, vamos a aderezarla. Y ahora vamos a rellenar. Pero me falta masa, tengo que poner masa de frangipán en la manga pastelera para rellenar las otras tres que nos quedan. Ahora metemos la bandeja en el horno. La temperatura de 60-80 grados entre 10 y 15 minutos de tiempo. Ya ha pasado el tiempo de cocción y hemos sacado las tartaletas. Las dejamos unos cinco minutos para que se enfríe y luego las sacamos de la bandeja. Mira que color más bonito tiene. Para el reheno de lima vamos a necesitar 75 gramos de mantequilla, 60 de azúcar blanco, 150 mililitros de zumo de lima, gelatina y un huevo entero, tres yemas y el graseado de frutas. Y podemos poner, para que salga la color verde, una gotita de colorante verde. Tenemos la gelatina en remojo. Y ahora vamos a poner en un cazo el zumo de lima, el azúcar, el huevo. Y vamos a ponerla al fuego hasta que empiece a hervir. Ya tenemos la crema hecha. Anadimos la mantequilla. Se te erita la mantequilla y luego anadimos la gelatina escurida. Y ahora vamos a pasar la crema por un tamiz fino. Ahora vamos a necesitar una gotita de colorante verde. Ponemos poco a poco para no estropear nuestro trabajo. A ver, si necesitamos más, luego anadimos más. Ahora vamos a rellenar las tartaletas con crema de lima. Hemos metido la crema de lima en una manga pastelera con la boca lisa. Y ahora vamos a trabajar. Vamos a meterlo en la nevera durante una hora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!